Un éxito total resultó el segundo Duatlón Reyes de la Montaña organizado por el Club Deportivo MRCI, realizado este domingo 14 de enero, en el Estadio Independiente de San Jerónimo Tlacochaguaya. Desde muy temprano los participantes se dieron cita en el estadio, en donde fue la salida de los más de 350 competidores que se inscribieron. El Duatlón Reyes de la Montaña consistió en 5 kilómetros de carrera y 12 en bicicleta. La ruta fue rodear uno de los cerros que se encuentra frente al estadio, además de la carretera que conduce a Tlacochaguaya. En entrevista, José María Ramírez López, presidente del Club Deportivo MRCI, destacó la participación de los corredores, que aumentó de 200 a más de 350. Dijo que el objetivo principal es la convivencia entre los participantes, además de reducir sus tiempos y participar en equipos de entrenamiento y en equipos de trabajo. Muy contentos, la verdad, con la respuesta de toda la gente y esperemos que se hayan ido con una gran experiencia, que les haya agradado la ruta. Considero que tener alrededor de 300 participantes para nosotros nos motiva y nos llena de alegría para seguir realizando este tipo de proyectos y los esperamos en el tercer año del Duatlón. Entonces es que aquí vengan y se lleven una buena experiencia todos y sobre todo que se vayan contentos con la ruta y con el trato que se les da. Luego de terminar los 5 kilómetros de carrera y los 12 de bicicleta, los tres ganadores fueron premiados, además de los 10 primeros lugares en las categorías varonil, femenil y del corporativo, quienes además recibieron obsequios. Finalmente, Susana Beltrán, ganadora del primer lugar, dijo que fue una carrera muy bien organizada, ya que los señalamientos estuvieron bien ubicados. Hay muchas personas que inician en el deporte y que tenga las indicaciones para poder realizar tus rutas es muy importante, señaló. Me encantó, lo estaba hablando con el organizador, la verdad es que su organización es espectacular, la señalización sobre todo porque asisten personas que tal vez no son tan experimentadas, que están recién empezando en esto del deporte y es muy importante la señalización y está perfecto en todo ámbito. Hay mucho staff que te está cuidando, hay mucha hidratación, la ruta está espectacular, la verdad es que está súper súper bien, nos encanta. Pues muy contenta la verdad, es la primera vez que participo en un duatlón y pues también siendo de la casa, porque yo soy colaboradora de MRCI desde hace más de 5 años, entonces siempre participar en esos eventos es como ponerse nuevamente la camiseta dentro del equipo de MRCI, pero a la vez en el área deportiva, un tema de recreación, un tema de recreación familiar, con amigos y es muy bonito porque también conoces a más personas. La ruta un poco cantada, pero pues todo muy bien y muy contentos por esta actividad. Con información de Oscar García e imágenes de César García, MBM Noticias.